Mónica Ailín Peña A ver, una, dos, tres Sigue, una, a la misma, un bar A la mío A la mí, dos, un bar Mónica, Ailín No, eh, como que esta abuelita como que me la sentizo, eh, como que ya quieren bailar para que se pongan en calor A ver, la porra de Mónica Sintani A ver, a ver, a ver Una, dos, tres Sigue, una, a la misma, un bar Bravo Y a ver, la de Mónica, una, dos, tres Sigue, una, a la misma, un bar A la dos Gaby, Gaby Yo creo que les va a ganar La de la señora Elena A ver, una, dos, tres Síguen y una para mi bomba ¡A mío! ¡A la mano! ¡A la liga bomba! ¡Una! 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 Y a ver, a las tres botitas juntos Una, dos, tres Síguen y una para mi bomba ¡A la mano! 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 ¡Las botitas! ¡Las botitas! No, con lo que hay que meter en el grupo porque hace falta que caliente el cuerpo para que nos pongamos bien. ¿O qué le hace falta? El címico municipal y sus regidores. Invitamos al presidente municipal constitucional de Atlantauca, al ciudadano Petitla de Valdezcaén, a querer mensaje para esta señorita, las niñas y la señora Elena, representantes de la tercera edad. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todas y a todos los que hoy van a ser testigos. Estos son los dos, donde una vez más atacada por la vida, tiene el oficio, tiene la belleza y sobre todo las tradiciones. En donde un mes se lo ríe, el mes patio, en donde nos identificamos como amigos de los canes, en donde sentimos esos tres colores, el verde, el blanco y el rojo, el escudo y el medio, en donde nos identificamos y se hizo como mexicanos. Este mes, un mes, en donde estos tres colores van a lucir en el amor, en una bandera, en los ojos, en los tococales, y también en los dos corazones. Quiero agradecer a las tres jóvenes que quedan hoy, que presentan a ustedes, a toda la sociedad, a Cacauquese. Agradecer a sus padres, que también, que me la ponen ellos, que pueden votar estas y estas paredes. En donde, en esta ocasión, te llevo algo diferente. Un tema diferente, en donde, precisamente, lo que se ha vivido en años anteriores, porque es cierto, siempre, ya no se casé con mucho, la posada no se entra a la vida. Yo les decía, cuando, por primera ocasión, en el que se sentaron ante Carilla, de que para mí, para Carillo, eran ya unas salvadoras, eran ya unas salvadoras, por su belleza, porque, en esa ocasión, tenían esa oportunidad de participar en esas y esas paredes de 2003, en donde desejamos un adversario más de nuestra independencia de México. que participó anticipadamente con las familias, para que, precisamente, no se queda la inconformidad que ha pasado en los últimos años. Porque, en ese sentido, siempre, en participar, siempre nos vamos mirando por primera vez. Y, en esa ocasión, para mí, para nosotros, y para mí, son ya unas salvadoras, unas salvadoras, en donde tenemos que presentarlo todo ese espacio. Y lo dijeron los maestros de este año, no nada más van a representar las ciencias patrias, sino también van a participar y representar todo el año en todos los eventos culturales que alguien tenga de organizar ese asentamiento. Todo el año, dignamente, dignamente, van a representar a los municipios de este trabajo. Hacer que, que da gusto, que da gusto, el presidente, que vamos a ser presidos de un aniversario más, de presentar nuestras ciencias patrias, de presentar nuestras ciencias patrias, como decía el tradicional el diseño de este año. Entonces, esas ciencias van a reducir con las áreas principales de ese principio, de ese sentido, en donde ustedes van a ser presidos, de ese sentido, de ese estudio, de ese estudio que se han desarrollado en ese sitio y ese estudio. De todas formas, agradezco a las seis mías que van a representar mis cositas. Un proyecto en donde se le tiene que dar importancia a la estructura de la zona. Es la segunda ocasión en este evento, es representar a los parodiches, es representar a la señora Bernardo Vázquez, a su familia, por también darnos ese gran apoyo para que esto sea una realidad, para que en este evento nos gozemos todos nosotros. Así es que, les quiero también invitarlos a estos datos a que sigamos gozando de este evento que contiene el 3 de septiembre, el 15 de septiembre, en la noche de la escala, en donde todos ustedes están en la casa. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Fuerte el aplauso, por favor, por las palabras de los representantes del municipio, presidente, constitucional de la Cauta Ucateñita, ya está ahí. Y ahora vamos a pasar a poner esto, y conozco a la base institucional de reglas de fiesta patria del año 2013, a la señorita Mónica Irín Peña Mena. Fuerte el aplauso, por favor, para esta gran decisión que recibe hoy esta señorita de tantos 16 años, estudiante del colegio de bachilleros del Estado de Moreno. Fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso, por favor. entregar una firma banda de representantes de la tercera edad a la señora Elena Reyes de Cifera, para cual pedimos un fuerte aplauso, por favor, una mujer trabajadora de nuestro municipio, que nos representa ahora con el poder de esta causa en muchos de los estados de nuestro país. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Un fuerte aplauso, por favor, para esta reina, reina de décadas, que ha vivido los estados de nuestro municipio y hoy se corona en una fiesta que dignamente se la merece para recompensar ese gran esfuerzo que ha tenido durante a ella, para decir el inicio del municipio, cómo se conformó y también hasta dónde ha llegado. Y la magia la requieren estos dos compañeros. Por eso, quiero otro fuerte aplauso, por favor, para la señora Elena. Invitamos también al típico municipal, Ciudadana César de Lucillo, a poner la base laborística de princesa de la generica, Mónica Ciclari Martínez Pérez. Cuéntenle al aplauso, por favor. Mónica Ciclari, como princesa, representaba al continente de América, nuestra tierra mestiza, nuestra gente de pobres, la gente de habla hispana, la gente que habla de inglés también, todo un constituyente que nos consuma en sus tradiciones. Mónica Ciclari, ella representaba el papel de América en el casil de las papias y también nos representaba durante todo el año. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Ahora invitamos al ingeniero Feliciano Barrio a poner la banda representativa de princesa de la señorita Ibega Biela en el casillo. La señorita Ibega Biela representa el papel de patria, la patria mexicana la cual nosotros nos representamos y ella dignamente representamos a estas ciencias patrias y durante todo el año. La patria es el orgullo de nuestro país, la cual nos representa la cultura, costumbre y tradiciones. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Fuertes aplausos, por favor, para Mónica Ailí Pérez Mena, primera, rey de las ciencias patrias del año 2013. Un fuerte aplauso para Mónica Ciclari Martínez Pérez Mena, representando a América en el casillo 2013. Y para la señorita Ibega Biela, representando a la patria. Fuertes aplausos para la ciudad de Liesa y en este lugar para nuestra reina de la textura, la señora Elena, que no tengo el dato exacto de cuántos años tiene, si alguien le puede pasar el dato. 91 años. Fuertes aplausos, por favor. Fuertes aplausos para cada una de ellas. Y que se escuchen, que atraclaucan esta reina, atraclaucan en su magia y sobre todo en su encanto, representada en su belleza femenina. Fuertes aplausos. Bueno, ahora estamos a Alcalino a tomar para la foto oficial en sus lugares. ¿Dónde está? ¿Qué es esta foto? ¿Pero no escucho? ¿Ya quieren bailar? No los escucho, eh. ¿Dónde están las chicas guapas? ¿Dónde están los caballeros? ¿Pueden decir fluido? ¿Una, dos, tres? Ah, sí vinieron, eh. Lo dejaron, salieron sus esposas, no estaba lloviendo, ¿verdad? Y las autoridades ayudan también para bajar a la reina, a las princesas, a Miss Gotita y a la señora Elena Velazquez Rivera. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Por favor, nos escucha. Gracias. Y como se les había comentado en el inicio de este programa cultural, cada una de ellas nos presenta dignamente el municipio de Atatauca. Y hace nada...